Buenas, bueno, 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 ¿qué pasa? ¿Estás con dolor de cabeza, señor? No, bueno, ahora enseguida se lo solucionamos acá con el señor. Se le fue una mañana dura hoy. ¿Sí? ¿Estaban votando que se van de la radio? No, acá se vota todo. Finalmente decidimos quedarnos hasta la próxima votación. ¿Y cuándo vas a votar? El primero de mayo. Ah, van renovando... Según los feriados. Ah, ok, perfecto. Está buena esa. Contratos de cada un mes, más o menos. No, no es un problema contractual, es un problema de determinación de este equipo. Ah, está, está... Sí, porque han conseguido una serie de elementos que nos resultaron apropiados para decidir si seguimos o no. Ok. Primero cumplimos 15 días al aire sin ningún problema. 15 días, 15 programas, 3 semanas. Perfecto. Segundo, que es irreversible la llegada del invierno, cosa que nos afecta a todos mucho. 15 días hábiles. ¿Qué maravilloso? Ayer tuve una muy buena reunión con los dueños y las autoridades de la radio, que están encantados con nosotros. Todos con ellos. Temporalmente. Nunca cante victoria. Por eso, hay que irse arriba. Hay que irse cuando no está... Pero van 3 semanas, Marcelo. En el apogeo. Nunca se vio algo así hoy. Sería el programa más corto de la historia. Hoy en día, me parece que vos sos un joven avejentado. Sí, sí, sí. Yo soy, pero con orgullo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo soy un joven viejo y me da... Benjamin Button. Sí, sí, sí. Querido amigo, Lucas. Hola, Marcelito. Hola, señor. Qué lindo amigo Marcelo. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Unidos por Bord. Me da como 15 días, ¿viste? Sí, sí. Todo cambia. Se lima la pereza. Qué barato. Nosotros somos más disruptivos, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, este... Lo formás durante tres semanas. Claro. Rehozado. No, porque la idea... Recopado, eso. La verdad. Te voy a decir, la verdad que nos queremos quedar, pero tampoco queremos que se note tal. Claro. No, está bien. Se hacen desear. ¿Te parece bien? Es una buena estrategia. Hay que hacerse desear en la vida. Si vos mostrás que estás contento, todo... Se aprovechan. La verdad estamos regalados. Sí, totalmente. Pero no quieren que se note. Qué barato. Qué barato. ¿Viste lo que le pasó al cunagüero, Marcelo? ¿Qué le pasó? ¿Qué dijo? ¿No viste? Habló de independiente. Está en Miami. Sí. Estaba haciendo un streaming en vivo. Sí. Y le llegó una alerta de tornado en vivo. Ah, es cierto. Si hay un lío en Miami. Sí. ¿No lo escuchaste? No. Es el tema del día. Aníbal Fernández ya quedó viejo. Sí. No, mirá. ¿Tenés el audio para pasárselo? Ahora te lo voy a conseguir. No, es espectacular. Le agarra casi un tornado en vivo. Yo nunca vi algo así. ¿Qué le pasó, Marcelo? La facilidad con la que hablaba. Mirá, escuchá. ¿Cómo? Decanté para Fernández. Para recibir esta pelota. Copana. Enzo Fernández. Levanta la cabeza y cruza. Está escuchando un partido. Así lo está buscando Rodrigo. Atención. Vence más. Para Vinicius. Claro. Venía escuchándolo a Marianito Kloff. Hoy la puta madre. Lo está cargando. Escuchá, escuchá. Me suena el teléfono. Para, 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 para. Yo creo que es más importante. Me está sonando el teléfono. Uy, 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 uy. Escuchen esto. Alerta de emergencia en Miami. Viste que yo le dije que estaba lloviendo y es problema. National Weather Service. Tornado. Warning. Warning. En this area. Bien, bien. Very difficult, monstruo. Ay, la madre que la parió. Oh. Que hay un tornado a las 4 de la tarde. Pero por mi área. No. Ay, ¿y qué hago? No sé qué tengo que hacer. Al refugio, pero yo estoy en casa. ¿Dónde es? A ver. Y terminó ahí. Y no sabemos cómo ha sido. Y tenés que quedarte en casa. ¿Te pasó alguna vez? Dos veces. ¿En serio? Sí. Es buenísimo. Una al aire. Ah, haciendo un programa. Yo estaba en un lugar llamado Singer Island. Ah, mirá. De vacaciones. Pero saliendo al aire por Mitre. Ah, mirá. ¿Y te acordás que sonó el alarma al aire? Ah, efectivamente. Así igual que... Pero era un huracán. Eso, eso, eso. De la alarma del departamento. ¿Y qué haces ahí? Yo, hombre, yo seguí al aire. Y nada. ¿Qué haces? ¿Qué haces al aire? Ah, bueno. ¿Qué sé yo? Yo me mantuve. Agarré fuerte mi cuerpo. Se transmite en vivo, querido. Como en Ucrania. El aire es sagrado. Eso así. A vos casi te llevan puestos en Ucrania. Total y absolutamente. Suenan las alarmas. Vamos, vamos al refugio. Vamos, 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 vamos. Ha pasado cosas mucho peores que eso. Yo estaba al aire con el... Casco y chalina. ...de transmisión remoto. Ajá. Y estaba en Singer Island. Mirá. Hay buena música ahí, ¿no? Que no es una isla. Singer. Singer Island, pero no es... No, es buenísimo. Chiste malísimo. Todo lo que puedo dar hoy. No, no. Singer por... Una ciudad que fundó el... El dueño de la empresa Singer de... Ah, imagina. Mi abuela usaba. Era por otro lado. 150 kilómetros al norte de Miami. Hace como tres años. Mirá vos. O cuatro años. Y sonó... El departamento tenía un... Viste que tienen sistemas... Claro. Esto ahí está. Era un departamento chiquito. Qué miedo. Y yo seguí. No. ¿Qué iba a hacer? ¿Y a qué seguí? Y seguí. ¿Y si salí volando? Salí volando. Salía volando. No, no. Y aparte que iba a hacer. Largar, largar, largar. Ahora está en vivo. Largar un programa en el medio, jamás. Qué mejor muerte que esa, ¿no? Claro. Viviendo en vivo. Murió Marcelo Longobardi haciendo... Cumplimiento del deber. Haciendo el resumen, claro. Un héroe. Y la otra vuelta me pasó trabajando para CNN en el Central Park. Ah, mirá. Feliz. Que hubo un tornado. Siempre. Exactamente. Sí, nunca un Merazategui. Nunca qué. Nunca un Aldobonzi, ¿no? Sino transmitiendo... A mí la otra vez me pasó en Constitución. Me agarró un fisura. Ah, mirá. Sabemos quién está. Es la diferencia, ¿no? Pelado, jugátela, me decía. Pelado, jugátela. Me decía. Avante, Cristina, me decía. ¿Sabes con quién estaba? La diferencia, ¿no? Cosa que pasa. Claro. Y por supuesto, en el caos que se produjo lo perdí de vista. ¿A quién? A Ronen Suarca. Mirá, Ronen. Nuestro querido Ronen. El colegio, un amigo. Son todos amigos tuyos. Bueno, Ronen era cronista nuestro en Radio 10. Sí. Era movilero de mi programa. Era productor de mi viejo en Radio 10. Un fenómeno. Y después fue movilero mío. Después fue movilero tuyo. Exacto, ¿eh? Un fenómeno. Me escribí con él hace dos años. Un tipazo. ¿Lo conocés, Esteban, a Ronen? Sí, sí. Un genio. Sí. Está haciendo una cobertura extraordinaria. Lo escucho siempre acá, por Rivadavia. Mirá que bien. Salió el otro día con vos, Willy, ¿no? Sí, su amigo. Ayer, sí. Ves que te escucho. Muy bien. Te escucho a la tarde, ¿eh? Te respeto mucho. ¿Te gusta el programa? ¿Te gusta el programa? Me encanta. Me encanta. Veníte un día. Sí. Me pregunta. ¿Hay alguien que no respete? Lo respeto a todos. A ustedes, que son colegas, que son del palo, son del palo bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Y al palo mal? Hay gente que defiende este modelo. Este modelo que nos está llevando a una pelea entre argentinos. Destrucción. Hoy se va a conocer el índice de inflación. Bueno, por eso. Hay colegas que defienden eso. Colega, le llamo. Colega. Colega. Siempre conmigo. Bueno, bueno, está bien. Siempre con respeto. Está bien, siempre con respeto. Terminó el cuento. Lo tuve que abandonar a Ronen. Ah, claro. Se reinauguraba Nueva York después de la pandemia, con una celebración enorme en el Central Park. Ah, mirá, ¿qué es lo que te gusta de Nueva York? Había, no sé, 100.000, 200.000, 300.000 personas asistiendo a un concierto. Qué hermoso. Quedaban la Filamónica de Nueva York, Andrea Bocelli, Bruce Springsteen, Maluma, ¿quién más estaba? Siempre está Maluma, ¿eh? Siempre te acompaña Maluma. Es amigo Marcelo. En tu vida pa'l lado. Aparece mucho Maluma. Sí, sí. Aparece mucho. Estaba Sprinting, Bocelli, Barry Manilow. Ajá. Estaba Mandy. Tremendo, Marcelo. El lindo Mandy. Y no me acuerdo que había un montón de músicos y yo estaba grabando con un equipo enorme de CNN de Nueva York una presentación para un reportaje del día siguiente. Y de repente, pero de la nada, había un clima tormentoso, qué sé yo. Y yo veía que en los monitores de la carpa que tenía ese nene en el Central Park había lo que se transmitía al aire, era el concierto y la ventanita. Alerta. Con el... Con el weather. Con el weather. Ah, con el cosito. El aviso de la adotencia, ¿no? El coso rojo. Claro, claro. Tremendo. Y de repente, de golpe, así de la nada, se interrumpe el concierto. Estaba cantando... Estaba Barry Manilow cantando en su momento. Qué caso. Se interrumpe así de golpe. ¡Fa! Paran todo. Suena una alarma tremendamente ruidosa. No, me quiero ir, Marcelo. Unos luces rojas y unos carteles que decían evacúen ya el Central Park. No. Está feo. Y salieron dos corriendo. Yo estaba con una gente... Yo estaba con Ronen. Con Ronen. Que trabajaba en ese momento, creo que para Univision. Ah, a mí no. Si no me equivoco. ¿Y no? Entonces, este... CNN tenía un equipo de seguridad. Y a mí y a la gente que estaba conmigo nos agarró. Acabas que está el Cochimarro. Nos agarraron. Unos tipos. Sí. Yo no sé cómo demonio... Me agarraron entre a cuatro tipos, a mí y a otra gente. Chao. Nos metieron en una camioneta negra. Que no sé cómo demonio la metieron en el medio del Central Park, entre 500.000 personas. Y me evacuaron. El primer mundo. Evacuaron de manera inmediata. Si hay una alerta... Salve. Un sálvese quien pueda. Viene Bernie y lo cagan a trompar. Pero por ejemplo, ustedes que están en la radio antes que yo, si hay una alerta meteorológica acá en Radio Rivadavia. Se van los directivos primero. Olvidate. Te llaman de la casa. Che, cuídense porque hay un quilombo afuera. Y trancan la puerta. Trancan la puerta. Y a los tres minutos aparecí en el hotel, en un hotel, a varias cuadras del lugar. Pero en el momento era como Titanic. Yo me agarraba de Ronen. Viste que... A mí me sacan... Lo pierdo, este se muere. Y nunca más lo volví a ver. Después, cuando lo volví a ver por televisión, tiempos después, me alivié respecto de que había sobrevivido porque él no fue rescatado como yo. Dos semanas después. No, no. Mucho más tiempo después. Mucho no te importaba. No, bueno. ¿Qué iba a ser? Y bueno, no. No, porque CNN salvaba a los de CNN, a los de Univision lo dejaban. Matate. Los mexicanos que se mueren. Mirá vos lo que son. Como aparte, pará, digo, las internas de los medios son feroces. Vieron que Ronen a veces habla en neutro, porque tiene que laburar para Univision. ¿Cómo dice? Pelado, ¿usted sabe hablar en neutro? Bueno, hola, buenos días. ¿Cómo están? Estamos transmitiendo acá en vivo desde La Matanza. ¿Qué tal mundo? Ahora van a cantar Los Palmeras, su hit. A E.E.A., yo soy matancero. Ahí lo vemos a Fernando Espirosa. Se robaron una nevera, ¿no? Sí. Se han robado una nevera llena de latas de cerveza. Mmm, cerveza. Lo suele bastante bien, ¿eh? Pude ir a trabajar allá. Tiene que tomar clases con Durán Barba. Sí, claro. Le sale mejor el neutro. Jonathan. Espectacular. No es un buen momento para trabajar en Estados Unidos. Yo sé lo que te digo. No, no. Coincido. Imaginate que... Iracanes de todo tipo. Argentina parece que está bien. Imaginate, imaginate. Pero no está Aníbal allá, ¿no? Qué frase la de Aníbal, Marcelo. Qué frase. Aníbal, qué mal que estuvo. Recién lo defendió Luis de Lía. Ajá. Fernández. Compañeros, compañeros, compañeros. Siempre fuimos compañeros, compañeros. Pero, ¿cómo va a decir eso, Aníbal? Puede, ¿cómo le va? Sangre, muertos, caos. Recién la cruz. Sangre, destrucción y muerte. Punto. Qué lindo, ¿eh? Recién la culpa al gato silvestre, de verdad. Pero digo, se llama pre-golpismo. Ya empezó a ser golpismo de un gobierno que no arrancó todavía. No, 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 no. Yo lo que le estoy diciendo a la gente es tengan cuidado. Tengan cuidado porque si nosotros llegamos a estar en la oposición, va a pasar esto. Mirá, es un aviso. Ah, está bien, o sea, que se queden. Que avisa. Está bueno. Que avisa nuestra idea. Que se queden en el gobierno porque si no voltean al próximo. Lo del Congreso del 2017 fue nada. Ah, mirá que linda amenaza. Mirá que linda amenaza. Mirá que linda, Marcelo, ¿no? La amenaza de Aníbal. ¿Vos sabés que yo creo que lo comentaba hace un rato? Que en el fondo hay otra cosa que explica el comportamiento de Fernández. A ver. Que es la idea del partido único. Ah, claro. Que ellos son todo. Claro, que la oposición, cualquier triunfo que no sea el peronismo, genera ríos de sangre de muertos. Claro. Esto conecta con lo de Kicillof, que también planteó ayer la idea de que ese partido único, que imagina Fernández, no está alcanzado por las reglas de la ley. Claro. Eso, digamos, la combinación de ambos es un ejemplo magistral de autocracia. Sí. Fernández imagina un partido único porque la oposición no puede gobernar porque generaría muertos. Claro. Y Kicillof planteó ayer en nombre del kirchnerismo que ese partido único, que ya lo había planteado Larroque en su momento, que había dicho que no hay peronismo sin Cristina, ni hay país sin peronismo. Entonces, estamos hablando de una idea de un partido único que se imagina a sí mismo por afuera del alcance de la ley. Sí, y un poquito obsesionados con los muertos, ¿no? Porque, digo, Grabois habló de sangre en la calle. Dalbón dijo, van a correr ríos de sangre. Víctor Hugo dijo, Clarín tiene las manos manchadas con sangre. Yasky dijo, están escupiendo sangre. Primero que nada, es nuestra vocación de donar sangre. Ah, porque es muy lindo. A mí te tiene que donar. Y después, no, 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 lo que yo quiero decir en realidad es que nosotros tenemos la misma sangre, pero con los organismos de derechos humanos adentro. Ah, mirá, eso... Esto tiene que cerrar con los organismos de derechos humanos adentro. Ah, eso los legitima. Pero viste, ahí lo acaban de comparar con Axel Kicillof, Aníbal. Claro. No sé si... Sí, lo... ¿Por qué? ¿Por la estatura? Sí, no sé, no sé. Moral. Sí, la estatura moral. ¿Por qué nos quieren comparar? Yo no tengo nada que ver con ese señor. Ahora, Lilita... Con ese chiquitín. Yo creo que Lilita debería denunciarlo, Aníbal, por apología a la violencia, no sé qué Pero esa señora no tiene todos los patitos al fin. No, no diga. No, deje de decir esas cosas, ¿no? Me parece... Lo banco Aníbal, eh. ¿Lo bancás? Sí, es verdad. Sí. Mirá vos. Es notable, ¿no? Desde Cemento que lo banco. La fórmula para mí tiene que ser Fernández, Fernández. Alberto y Aníbal. Ah, mirá. Ah, mirá. Ajá. Es la que propuso, es la que había propuesto también el joven Bianco, ahí el de... ¿Carlos Bianco? Carlos, ah, el remisero de Quisselo. Claro, dijo que dijo la fórmula ganadora. Sí, sí, sí. Fernández, Fernández. Pero él había propuesto a Fernández a provincia, ¿no? Alberto presidente, Aníbal Vice. Aníbal Vice de Alberto. ¿Te gusta, Marcelo, la fórmula? Es un, no sé, capaz 8%. Imagínate. ¿Qué va a ser, no? Imagínate el Senado. Bueno. Aníbal, cállese la boca. Qué lindo, qué lindo. Una fiesta permanente. ¿Cómo debe estar Alfredo Leucón? Oh, 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 oh. Porque... Prendido fuego. Imagínate, el chaleco que se le debe salir, ¿no? Yo lo vi, lo vi anoche, no, lo vi antenoche. Mirá. Sí. Está más moderado. Está más... No, no parecía. Más moderado que mañana, claro. Pero hoy no sé. Hoy no sé cómo lo afectó la frase de... Yo terminé como... Terminé... Tarde. No, terminé exasperado. Ah, terminaste. Imagínate. La justicia tendría que actuar ya mismo. Tranquilo. La sentencia tiene que quedar firme. Tranquilo. Señores jueces. Quinerismo libre nunca más. Ya mismo tendría que estar encarcenada. Cristina Fernández de Keynes. No, pero ¿por qué se pone así como un...? Hay plazos judiciales de Alfredo Bonilla. Acortemos los plazos, Marcelo. ¿Qué? No podemos seguir así. Eso es lo que quiere hacer... Eso es lo que quiere hacer... ¿Qué cuenta se pone como un... Es lo que quiere hacer Parrilli. Pero al revés. Claro, claro. No se coma el caníbal. Claro, Parrilli quiere acusar. Bueno, está bien. Dejemos que los caníbales nos sigan comiendo a nosotros. Está bien. ¿Me está tratando de tibia? Sí. Sin matices. Está bien. No nos comamos el caníbal. Bueno, dejemos que los caníbales circulen. Y nos vengan a comer. No. No. Tiene razón. No. Perdón. Perdón. Tranquilo. Tranquilo le va a hacer mal. Respire, respire. 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 ¿Cómo le cayó lo que dijo Aníbal Fernández? ¿Cómo me va a caer? Como el culo. Un irresponsable. Un irreverente. Ah, bueno, ¿no? Un irrefrenable. Hay que frenarlo, por favor. Me parece que con lo que está haciendo ahora es darle más pacto a la oposición. La oposición tendría que aprovechar estas declaraciones y unirse. Claro. Por favor. Cajón de Aníbal. Tendría que hacer. ¿Cuántos cajones tiene Aníbal? Durán Barba tendría que organizar ahora un fin de semana como organizaba antes. Eso es retiro. ¿De acuerdo? Y unir la fórmula. Rodríguez Larreta, Patricia Burry. Lo dos juntos. No grite. Basta de interno. No le gusta a él que grite. Basta de interno. Basta de interno. Lo que pasa es que antes los cajones actuaban como cajones. Por eso se llamaban cajón de Herminio. Claro, claro. El cajón de Herminio, cuando él saca el cajón, el cajón, chau, estaba muerto. Hay muchos cajones. Hoy no, pero hoy en día la noción del cajón actúa al revés. Claro. Te ofrece centralidad. Ah, claro. Está bueno. Muy loco eso. Muy bueno, es verdad. Yo no sé si... Para fidelizar a los propios. A ver, yo no sé si esto es un defecto nuestro del periodismo, de cómo examinamos los acontecimientos, o es real, no lo sé. Pero lo mismo pasa con el caso de Trump, ¿no? Toda la prensa mundial, incluido el New York Times y otros medios importantísimos, juzgaron el procesamiento de Trump y su casi poco menos que prisión como un acto políticamente positivo para él. O sea, a ver, la centralidad te da... No importa por qué. Te conviene a veces. Te puede matar a un tipo y eso te vuelve central. Bueno, con Bolsonaro pasaban cosas parecidas. Por supuesto. Pero después perdieron las elecciones. Sí, es de corto plazo. Vos fíjate que, en el fondo, ¿dónde está la condena realmente verdadera a la barbaridad que dijo este hombre? ¿No está? No, bueno, la oposición... Pero pierden las elecciones, pierden las elecciones. Con los votos. Pero no las pierden por eso. Bueno, pierden por un montón de cosas. El único límite que conocen es la biología. Hasta que pum, hasta ahí, hasta que explotan, se revientan, como sapas. A ver, es el límite que tenemos todos. Leuco biólogo es una innovación. No, 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 mejor prefiero no indagar porque es una locura. El límite no lo consigue la urna, los jueces, todos los biología. Está loco. Tranquila. No se ponga así. No se ponga así. Qué bárbaro. Hay que hablar con Bernie, ¿no? A ver qué opina de esto, ¿no? Usted, Bernie, que viene un episodio tan violento, me imagino que va a condenar la violencia de la boca de Aníbal Fernández. Me imagino, no sé. Nosotros estuvimos ahora hace poco con Aníbal Fernández, y digo nosotros porque represento a la provincia de Buenos Aires. Ah, muy bien. Fuerza Buenos Aires. Los abrazos. Se amigó con él. Los abrazos. Muchos estuvimos abrazándonos y ahora somos conscientes de que no podemos dejar que avance la ultraderecha y que vuelva a tomar el poder en la República Argentina. ¿Y usted qué, de izquierda? No, yo estoy dispuesto a dar la sangre necesaria. Pero si lo acaban de boxear. Como hematólogo, a ver. En realidad, Willy, lo digo como bioquímico. Ah, bioquímico. Bioquímico. Yo soy bioquímico. Pensaba como que era cirujano. Lo tenés en la televisión, Aníbal Fernández. Ratifico lo que dije. Ratifico lo que dije, no vine acá para debatir. Se volvió noticia el tipo. Y no, y confirmó lo que dijo, lo ratificó. Debe estar encantado. Ah, y además está puesto para eso, para que hablemos de Aníbal y para que no hablemos de la inflación. Obviamente. Distorsiona, es muy piso. Se está sorteando una piña y compraste todos los números, Aníbal. Esto lo digo como quinielero que soy, porque estuve en la agencia de Quiniela por mucho tiempo. Y usted había sacado todos los números también, ¿no? Sí, gané el Loto 5, gané el Quini 6. ¿Verdad? Bueno, teníamos la tablita de los sueños ahí. Y la tablita de los sueños. ¿Y eso qué es? Y los sueños. Sí, depende de los números. Ah, el número es empantado a un... Claro. Exactamente. Está bien. O sea, vos soñás tal cosa y debes jugar ese... Y a veces sale, tiene suerte, claro. El 14 es Alberto Fernández, el borracho. Yo tengo pesadillas habitualmente. ¿Hay un número para las pesadillas? Sí, sí, depende de lo que sueña. ¿Vos sabés qué es la pesadilla? No, pero lo buscamos. Sí, bueno, no, la pesadilla no, pero cada cosa... Depende con qué sueña. Bueno, 69 los vicios. ¿Ya cómo sabe usted los números? ¿Vos, Lucas, sabés los números? No, 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 no. ¿14 es el borracho? ¿15 la niña bonita? 15 la niña bonita. Lucas está en otro nivel. 0-0 los huevos. Gracias, Marcelo. Y justamente ahora, tanto que se habla de sangre, que jugará el 18. 18 la sangre. Ah, mirá, yo no sé los números. Me estoy... Ahí te mando, ahora te mandamos... La tabla de números. Te lo mando por WhatsApp. Ah, perfecto. ¿El 7 qué es, por ejemplo? No, no lo sé. No, no, yo no me las acuerdo de memoria. Perfecto. Los que nos van a romper hoy a la tarde. Ah, perfecto. Que sale el índice de inflación. Es el 7%. El 7%. Claro, exactamente. Claro, digo como economista. ¿También es economista? Sí, mirá. Pero, ¿de qué no se ha recibido? Qué mal. Sí, de ministro de seguridad. Sé de todos menos de seguridad. Claro. ¿Qué problema? Acá están los números. Ah, el 7 es el revólver. El revólver. El revólver. Ahí tenés. Evitemos, ¿no? Bastante claro el tema, sí, efectivamente. Para pegarse un corchazo. ¿Qué? ¿El 0-0? Los huevos. Los huevos. Eso, mirá, que subieron 41%, dijo Dipache, mirá. ¿Por qué? Me dicen que lo de Aníbal es culpa del gato. ¿Por qué es culpa del gato? Y bueno, porque le echó la culpa. 0-5 es el gato. Sí, sí. Le echó la culpa. Ah, porque... Aníbal dijo que en realidad él simplemente que no quería ser descorté, dijo. No quería ser descorté con el gato. O sea, la culpa fue de Gustavo Silvestre. Lo que pasa es que yo escuché que le tiraban la cucaracha. Está midiendo, está midiendo. Y yo tuve que estirar la nota. Perdón, perdón. Él había hecho... Le arruinamos la noche del prime time al niño vial. La verdad que no. Perdón si las entrevistas que realizo tienen muchísimas más repercusiones que las que hacés vos. No, no, está bien. A todo el círculo rojo. Pero la repercusión, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, es que la repercusión de esa nota, en rigor de verdad, ocurrió ayer en la mañana acá, en Radio Real Madrid. Deberías hacer, deberías, deberías, deberías agradecer. Agradecerle a Marcelo, porque la verdad pasó sin pena. Porque yo estaba haciendo zapping, vi eso, me detuve, me llamó la atención y esperaba automáticamente una enorme repercusión. Y no tuvo. Y no dio bola a nadie. Y como el resumen es un resumen amplio que incluye todo lo posible, y me pareció noticia, lo puse en el resumen. Y que instala agenda, agrego yo. No, yo no quiero instalar agenda. No, yo lo digo yo, lo digo yo. Instala agenda. Nosotros creo que con Lucas queremos hacer otra cosa. Quítala la agenda. Estamos en otro nivel. ¿No estás bien, Lucas? Yo estoy con un poquito de frío. Te veo, te veo. ¿Te acostaste tarde? Estás abrigado. Vine, sí, vine con frío. Estás como apachuchada. Me pegó mal en invierno, pero ya me lo acostumbran. Te veo. Estoy con un sobre todo. En las últimas. Ya se rompió todo. Como en Juntos por el Odio, en Radio Rivadavia también. Las nuevas alianzas. Morando se va a ir con Longo Bardi. Está feliz de la vida de levantarse a las cuatro y media de la mañana. Y a partir del lunes empieza a ser el ladero de Longo Bardi a las seis. Y Willy Cohen se va con Jonathan Biarr. Hacemos cruces. Esa es la realidad. Los periodistas que se muestran al aire como unido, en realidad, se están matando. No, no, no. Se están matando. No, no, no. Como le gusta la errónea. Gustavo, te cuento. Descubrimos con Lucas una afición, una pasión común. Una pasión en común, claro. Y eso nos amigó. Claro. Y con eso superamos todas nuestras disputas, controversias. Todo. Punto de vista contrapuesto. Los carpetazos. Carpetazos. Nos hemos tirado uno al otro y demás. Estamos unidos por el lado. Pero hizo un gesto, Willy. No, no, le hacía un gesto. ¡Panquequeo! Se dan bojes. No, no, no. Sí, te hizo así. ¿Sabés lo que es esto? No. ¡Panquequeo! Vamos a hacer un streaming con Marcelo. No, no, no. Vamos a hacer un programa. Yo leí ayer con el señor Figoli. Ah, mirá. Y vamos a hacer un programa sobre Borges. Ah, mirá. Ahí tenés para PNT. Te sugiero un horario que le encantaría morando. Domingos a la mañana. No, no. ¡En vivo! Pero es la arteria ahí. No, no. ¡En vivo! No, no. No es un programa de domingos. Es un programa de todos los días. Claro. Ah, perfecto. Exacto. A las seis. ¿La medianoche? La primera mañana. No, no, no. Que medianoche. Pobre gente. ¿Vos que ves? Ah, prime time. Pero por supuesto. ¿Y a quién vamos a limpiar, Marcelo? No, yo puedo ceder una hora de mi programa. Ah, mirá que bien. Qué generosidad, Marcelo, por favor. Por ejemplo, yo hago de seis a nueve. Hacemos lo de siempre. La noticia, los comentarios. Segundo. La calle Willy. La gente económica. La gente económica. Sí, claro. La gente económica. Telecuentra los despilotes de la política. Yo hago el resumen. Pasamos música. De las que venimos viviendo hace treinta años. Y después, la sumamos a Romy. Ah, muy bien. Y entonces Romy nos lee algún párrafo de Borges a las nueve, por ejemplo. Ah, me encanta. Y a partir de ahí se produce un debate. Y ahí disparamos la conexión con la actualidad, por ejemplo. Me gusta. Alberto, frente al espejo. O sí o no. Yo tengo ya una... Tengo acá preparado un ejemplo de cómo sería. Ah, por favor. Notrinos. Se terminó la relación entre Marcelo Longobardi y Jonathan Bial. ¿Por qué? Se partió. Quince días. Se partió. No, no duraron nada. Fue la más corta. Estos son los acuerdos programáticos. Mirá. Tres programáticos, mirá. Le da letra. Son los acuerdos programáticos para supuestamente ganarme en el rating. No aguantan. Es a las nueve de la mañana. Lo último que tengo. A ver. Llegó recién. Qué bomba. Mensaje de FI. ¡Oh! No, no, no. Mensaje de FI. Están todos despedidos. El dueño de la radio. Tengo que reemplazar el papel higiénico de mi casa por los afiches donde está la foto de Longobardi y Jonathan Bial. Qué feo. Qué feo. No se humilla. No se humilla. No se humilla. No se humilla. Quedaron ahí. No están ni de vengado. Se quedaron ahí. Pará que todavía no. Y este sería el piloto al aire. A ver. El piloto al aire. Ustedes saben... La nueva unión Longobardi morando. Ustedes saben cómo se sostiene el mundo. No. O sea, por qué la tierra se mantiene donde está. Porque no se cae. No, por qué. Porque no se cae. Como todo que se cae. Bueno, obviamente que Lucas lo sabe porque leyó... El Bakhmut. La historia del Bakhmut. Claro. Exactamente. Borges ha explicado en dos brevísimos párrafos, muy breves, pero muy consistentes y con muchos elementos, por qué razón la tierra no se cae al demonio. Muy interesante. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a compartir. El programa sería así. Yo digo, por ejemplo, buenos días, Lucas. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien. Qué placer estar aquí contigo. Meio forzado, ¿eh? No, ¿por qué? No, no, no. Me parece. Yo desde afuera lo escucho. Nelson lo escucharía. Supongo. Ahí, ahí, ahí. Por supuesto, exactamente. Para dormir una hora, tranquilo. Vamos, que se cae el rey. ¿Cómo estamos, Lucas? Bien. Muy bien, Marcelo. ¿Cómo has amanecido? Muy bien. Fantástico. ¿Por qué dos, boludos? Hables bien. Hables normal. Es un radio convencional. ¿Por qué la radio tiene que ser una cosa tan banal? No, no es todo Luzo TV, Jonathan. ¿Cómo has amanecido? Sí, pero ¿qué le pasa? Es un programa sobre Borges. Es un programa de Borges. Es Bella Mañana, ¿no? Es cierto. Entonces, yo le hago una pregunta así, Casuelo. ¿Leíste los Tancas? ¿Sabes que no, Marcelo? Me gustaría saber de qué se trata. No, eso lo vemos en el programa de mañana. Ah, hoy tenemos otra. Los Tancas son los poemas japoneses secretos. Te brindos. Los amantes japoneses se escribían poemas en clave. No había Tinder en ese momento. Claro. Se escribían en clave. Me gustan esos aportes. Eso suma. Era una forma de comunicación. No había WhatsApp. Claro. No había mensaje. No había mails. No había teléfono. No había HQ. No había nada. Entonces, ¿cómo se comunicaban los amantes? Con poemas secretos. Te brindaban Tancas. Y Borges escribió una serie de Tancas. Y después los cantó Pedro Aznar. Hay un disco, ¿o no? De Pedro Aznar cantando. Ahora lo vamos a buscar. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a explicar cómo Borges imagina, con razón, naturalmente o no. Estoy totalmente de acuerdo, Marcelo. Yo voy a aseverar todo lo que sea. Eso es supermercado. No, ¿por qué eso? ¿En algo lo podés contraer? ¿Cómo se sostiene el mundo? Sí. Ok. Correcto. Y la señora Romina Aldana. Este es el piloto, ¿no? Es un piloto. Es el piloto. Así que vayan grabando. Muy bien. Atención, Fíjole. Son dos parrafitos. Yo busco auspiciante. Tiene auspicio, justamente. Sí, sí, sí. Esta parte tiene que abrir el bloque todavía. Auspicia, Municipalidad de Lapindón. Intendencia Cuchuflito. Siempre el parabá. Tiene que ser más a la pauta. La pauta oficial. Es lo que hay. Sin la oficial no podemos ir al blu. Genio. Genio total. Es una librería. Es una línea aérea. Algo de culto, ¿no? Algo cultural. Algo de ser privado no pauta más. Un banco, que así es una cosa cultural. Por favor, un Tesla. Un Tesla. Escuchen esto y imagínense el debate posterior que podría ocurrir en una radio como esta sobre semejante, semejante visión de cómo se sostiene el mundo sin que se caiga el demonio. La fama de Bemut llegó a los desiertos de Arabia, donde los hombres alteraron y magnificaron su imagen. De hipopótamo o elefante lo hicieron pez, que se mantiene sobre un agua sin fondo, y sobre el pez imaginaron un toro, y sobre el toro una montaña hecha de rubí, y sobre la montaña un ángel, y sobre el ángel seis infiernos, y sobre los infiernos la tierra, y sobre la tierra siete cielos. Mirá. Leemos... Seis infiernos, siete cielos. Atención con ese dato. Con esos datos, claro, claro. No es menor. No es menor. Leemos en una tradición recogida por Lane. Dios creó la tierra, pero la tierra no tenía sostén, y así bajo la tierra creó un ángel. Pero el ángel no tenía sostén, y así bajo los pies del ángel creó un peñasco hecho de rubí. Ahí tenés. Pero el peñasco no tenía sostén. Obvio. Se cae al demonio. Y así bajo el peñasco creó un toro con cuatro mil ojos. ¡Uh! Orejas. Cuatro mil ojos. Tenía una mirada tres sesenta el toro. Sí, exactamente. Narices, bocas, lenguas y pies. Pero el toro no tenía sostén, y así bajo el toro creó un pez llamado Bahamut. Y bajo el pez puso agua, y bajo el agua puso oscuridad. Y la ciencia humana no ve más allá de ese punto. Atención con ese detalle. La ciencia no, pero Dios sí sabe lo que hay en la oscuridad, Marcelo. Entonces, el mundo se sostiene porque está apoyado en un pez. ¡Oh, qué miedo! Arriba del pez hay diversas cosas. ¿Qué miedo? Si eso se descalabra, por ejemplo, o viene una situación que, por ejemplo, el pez se... Bueno, ahí están los temblores. Le agarra un ataque al hígado con él, Marcelo, en los terremotos. Los seis infiernos entremezclas. Los siete cielos. El toro de los cuatro mil ojos y orejas. ¿Quién quiere intervenir, Cristian? Sí. No tenía sustento, venteta. ¡No! No se aguarda. No, sostén. No, sostén. Sustén. Sustentación. No, estamos hablando de Borges. No se meta, no se meta, Cristian. ¿De qué le parece el toro de cuatro mil ojos, Cristian? Una página magistral. Una página magistral. Magistral. Arruina todo. Está arriba hablando de Borges. ¿Te escucharía el programa, Cristian? Bueno, Lucas, pero vos no contribuiste nada. Bueno, sí. Hasta ahora... Yo lo voy a ir acompañando, Marcelo. Después voy a comparar todo esto con la política argentina. Lo tiene que analizar. Claro. Bajar la información. Hasta ahora... ¿Quién es el toro, por ejemplo, cuatro mil ojos, que sostiene el equilibrio de la Argentina? Bernie. Ah, no sé. Vamos a comenzar con el programa. ¿Qué quiere decir Borges con esto? Que esto es una prueba cosmológica de que hay un Dios, en la que se argumenta que toda causa requiere una causa anterior. Claro. Ustedes no entienden nada. Y se proclama la necesidad de afirmar una causa primera para no proceder en infinito. Una noción aristotélica. Esto lo agrego yo. Todo motor es movido por otro. Sí. Excepto el primero. Me manda un mensaje un amigo de Espeleta. El cicatriz le dice... Me cueteo. No llego a cambiar el diálogo. No, no, no. Cristian. Es profundo. Todo motor. Escucha esto, Lucas. Estoy escuchando. Tomás de Aquino. Aristóteles. Esto es una radio. A ver, acá trabajaba Carrizo, señor. Hay que nutrir. Es casi lo acristian. Acá trabajaba Carrizo. Acá ha sido entrevistado en esta sala, ha sido entrevistado el señor Borges. En estas mismas. ¿Cómo no? Legendario reportaje de Tony Carrizo. No, ellos fueron arenales. No te calenté. No te calenté, Marcelo. En este ambiente, en esta emisora. No te calenté. Esa atmósfera. Yo estoy con vos. Tomás de Aquino, Marcelo, estabas. Todo motor es movido por otro. Bueno, ¿y quién aparece en esta discusión? ¿Quién aparece? Bertrand Russell. ¡Oh, mío! El gran filósofo británico. Está rica. Tremendo. Que dice que... ¿Qué dice? Que si todo motor es movido por otro, todo motor es movido por otro. Incluso el primero. Exacto. Por lo tanto, no hay Dios. Ahí tenés. Aniquilan a Dios. Exactamente. Es espectacular. Fuerte. Es una contradicción. Si todo motor es movido por otro, todo motor es movido por otro. Claro. Exactamente. ¿Y por qué tiene que haber un primer motor que mueve todo? Si todo motor es movido por otro. Entonces Dios no existe. Entonces Dios no existe. ¿Quién creó el primer motor? ¿Quién fue? Otro motor. Pero no responde. Otro motor. No, no, y nadie tiene que responder. ¿Quién creó el otro motor? Es como lo de los pueblos originales. Pero te deja abierto y no... Siempre hubo uno. ¿Quién fue el primer motor? Sí, está bien. Obviamente, querido. ¿Estoy muy bien, güey? Bueno, ya lo hemos hablado. Yo elaboré una tesis sobre el tema. No es la primera vez que lo decís. Estamos con esto hace 30 años. Estamos currando con esto. Por ejemplo. Dicen, me gustan las historias de Willy. Es un genio. El pueblo originario. Sí. ¿Qué hubo antes? ¿Otro pueblo originario? Lógico. Siempre hubo un pueblo originario. Siempre hubo un pueblo originario. Algo lo empezó. El hombre de Neardenthal, efectivamente. ¿Y antes? Hubo un primer hombre. Hubo un primer hombre. Sí, no sabés. Eso, el huevo y la gallina. ¿Quién concebió al hombre de Neardenthal? ¿Quién lo tuvo? Hubo un primer hombre. Ya entramos en el huevo y la gallina. ¿Cómo sabés? ¿Y qué hubo? Hubo un proceso evolutivo. Eso dice Darwin. Un prejo. O hubo un primer hombre. Ah, bueno, bueno. Qué debate. No, bueno. Muy profundo para un viernes a la 10. Es eso hablar de Aníbal, ¿no? Ya entramos. Mi amigo el cicatríaco. Además de Carrillo, también estuvo la rea en esta radio, en este horario. Y a esta hora no estábamos cagando de río. Exactamente. En la calle. En la calle. Denle un saludo. Saludo a Cicatriz. Saludo a Cicatriz. Yo lo conozco a Cicatriz. Cicatriz, sí. Estaba enrolando río. Es un fenómeno también. Dejá de mandarle un beso a Esteban Bullrich, que nos escucha todas las mañanas. Y le encanta que hablemos de Borja. Bravo, Esteban. Un beso grande. Bueno, Marcin, lo tenemos. Fíjate, los dramas, los dilemas existenciales. Es hermoso, que Esteban esté escuchando. Obvio, obvio. Un beso enorme, Esteban. El lunes, a las nueve, yo los rajo todos de acá, lo dejamos a Romy y Lucas. Y arrancamos, Marcelo. Y empezamos leyendo. Tengo dos para una tarde. La Verroc. Me gusta. Pero traete vos. Yo voy a traer el Aleph. A mí me gusta el Aleph. No, a interpretación. Ah, obvio. Está con la actualidad. Un pájaro gigante. Un pájaro gigante. Un pájaro gigante que alimentaba a sus crías con elefantes. Ah, la mierda. Comían bien los críos. Entonces, el ave rock era una mezcla de águila con monstruo así gigantesco que comía elefantes. Los agarraba, los levantaba en el aire a los elefantes y ¡fum! Y tiraba al piso. Qué miedo. Tremendo. Y bueno, ese ave que salvó a Zimbá del Marino. La mil y una noche. Una digestión lenta tenía. Qué linda. ¿Qué buscas, eh? Una digestión lenta tenía, Marcelo. Para cargarse un elefante, claro. Esos aportes están bien. Para mí suman esos aportes. ¿El ave rock? No, hay que ayornarlo un poquito, Marcelo. El ave fénix. ¿El ave fénix? ¿Cómo se llama esta compañía? Fénix Group. Este grupo. Alfa. Alfa. Por eso. Alfa, ¿de quién es? De Fénix Entertainment Group. O sea, que Fiboli es Dios. Bueno, alfa es la primera letra del abecedario. Está el ave fénix. Ah, mirá. Es más. Hemos descubierto un fanático de Borges. Claro. No sé si le gusta Fiboli a Borges, pero... Pero capaz alguien le dice. Ah, claro. Mentele alfa. Hay muchas criaturas. El asno de tres patas, por ejemplo. Mirá. El Squonk. Mirá. El de la canción de Génesis. Exactamente. Hay un tema de rock de Génesis hablando del Squonk. Lula no se está haciendo que... Era... Gran tema. Bueno, Lula no me dejó contar Hamlet el otro día. Yo casi renuncio. Bueno, Borges es más popular. El Squonk era la criatura más fea del mundo. ¿En serio? Y era tan, tan, tan fea que se escondía. Pobrecis. Sí. Qué feo esconder. Exactamente. Qué feo. Hasta que efectivamente un cazador en un lugar en Estados Unidos encuentra un Squonk. Y lo captura. Esto lo cuenta Borges. Él le puede dar... No me acuerdo de ese cuento, pero sí. No me acuerdo de ese cuento. Bueno, me tengo que blanquear. Es que me dejó dos solapas. Un fracaso total. ¿Dónde lo cobran y yo? No, no. Yo la acompaño. Voy a haciendo porte. Pero hasta ahora no. Este es un relato verdadero. Es una cosa que efectivamente ocurrió. Para que lo busco porque es muy cortito, pero muy dramático. Es el libro de Ciencias Imaginarios, ¿no? Yo porque tu productora se está poniendo nervioso. Bueno, bueno. Entonces, este... Tú la parás. Captura al Squonk. Y lo mete en una bolsa. En un bosque. Que creo que lo capturan en un bosque de Pensilvania. Mirá. Sí, sí. Y cuando se lo lleva... No está muy seguro Borges cuando lo cuenta. Dice que creo que... Exactamente. Exactamente. O no. Puede ser. Puede ser. Sí, ¿no? Y entonces cuando... Hay una famosa canción de Génesis. Exactamente. De Phil Collins. Se llama Squonk. Un tema de rock. Lindo temit. Si lo agarrás ahí rápido, lo ponemos en segundo. Lindo temit. Y entonces, cuando el hombre llega con el Squonk, pero el pobre, criatura tan horripilante, llena de granos y de cosas... ¡Ah, qué feo! Peludo. Una pobre criatura de Dios destinada a ser el bicho más feo de la historia. ¡Pobre sí! Ahí está. Ahí está Génesis. Ahí está. A ver, Génesis. Vamos a sacar. Squonk, ¿no? Exacto. Ahí va. Nelson, vos que sos músico, ¿no lo has escuchado? Tengo seis veces. Yo me acuerdo del video ese de Phil Collins con los muñecos. Eh, bueno. Land of Confusion. Exactamente. Ah, amigo. Eh, bueno. Ahí lo que es. Squonk. Cuando abre efectivamente la bolsa con el Squonk capturado... Aspen 102. El Squonk se vea convertido en qué? ¿En qué? En una lágrima. Ah, sí. Lindo final. Lindo final. Terrible, ¿no? Terrible final, Marcelo. El dolor de no ser aceptado. Exactamente. La estigmatización. Acaba de comprar otra radio, Figo. A M1558. Para mandarnos a todos ahí. Si quieren, podemos... Pueden ir. Ustedes, ahí yo hago la mañana, ¿eh? Eso. Siempre. Ha, 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 ha Gracias.